Pocas actividades encierran tantos devotos como detractores. Ícono de la paciencia y la templanza, la pesca se erige como una terapia no convencional, por demás de ser té. La vida en las grandes ciudades suele alejarnos del disfrute cotidiano para tratar de conformarnos con las migajas que el tiempo suele descartar. Cristian Maloni es un pescador urbano. Encontró la manera de seguir aferrado el río en el poco tiempo libre con el que cuenta. No duda en argumentar que es cuestión de poner en práctica este ejercicio que aniquila las excusas. Porque es preciso remarcar que la paciencia, la observación y la dedicación hacen al buen pescador. En esta nueva misión cuenta su historia en voz baja, Cristian Maloni, un pescador urbano. Bueno Cristian, contanos un poquito esto de la idea que te surge, primero como no sé si denominarte un youtuber, pero alguien que aprovecha digamos el canal de YouTube para filmar, lo que muchos pescadores digamos siempre hicimos hacer que mostrar digamos la cuestión de la pesca urbana. Uno vive en la ciudad, uno vive en la metrópolis y como que te quedas con la inmensidad del río, pero si ¿dónde es pesca? Me tengo que ir al cordón industrial, pasar para Pueblo Estel y vos te la enseñaste para mostrarlo. No, lo que pasa es que ya no tenía tiempo viste para ir a pescar y hubo un tiempo largo que no fui y entonces la única manera que encontré ir a pescar es que yo siempre iba a las afueras, viste a Puerto San Martín, los fruerzos, me encanta, pero para aprovechar todos los días digamos y que no sea una cosa de los fines de semana solamente. Sí, o los feriados, los vacaciones, los torneos, un ejercicio, un estilo de vida porque me encanta, es lo que más me gusta de pescar. digamos, pescar la música, hacer videos, yo hacía videos antes, claro, de otro tipo de cosas, de música también hacía antes y mezclé todo lo que me gustaba hacer, también como para ir a pescar, como para seguir haciendo un poco de música, mezclé todas las cosas que más me gustan y empecé a venir más, siempre pesqué dentro de la ciudad, claro, claro, pero ahora más todavía porque al no tener tiempo digamos, viste, para hacer lo que me gusta, y en caso de la bici y... ¿Salí a buscar o te hacés un pequeño mapeo digamos a donde se puede ir a tirar? No, lo que pasa es que en Rosario ya fui a todos lados a pescar, y en los alrededores, hasta digamos, lo que es San Lorenzo, Puerto San Martín, General Lago, Cargaraña, todo eso ya fui a casi todas las bajadas, todo, y más o menos lo que estoy haciendo ahora es volver a esos lugares, a mostrar lo que yo viví, digamos, que en ese momento no filmaba. En esto de salir con la bicicleta, cuando encontrás un charco que más o menos, hablando con idioma de pesca, un charquito puede ser el río, la inmensidad del Paraná, ¿te parás ahí, probás o te vas moviendo para después digamos aconsejar? No, yo donde piense que hay algo, yo tiro, no sé si va a venir algo. La última mulopa fue la de Soldini en una zanja, digamos, a Puerto Rico, ¿no? Una vez pasé, veníamos con mi viejo, habíamos ido al, no me acuerdo, pero pasamos y justo tenía una mojarrera en el baúl, viste, de mi viejo. Le digo, che, íbamos a frenar un toque acá, viste, no se puede salir porque había como camalotes o cosas así. Frenamos, me puse a mojarreras como una anguila, salí con el mojarrero, viste, igualmente ya de antes, cuando venía un charco así por la ruta, yo era viajante antes. No, pero habría encontrado charco por todos lados. Cuando iba camino a Buenos Aires o cuando me iba a otro pueblo, siempre tenía la caña atrás y donde veía cualquier charco en la ruta, frenaba y tiraba. Entonces, si más o menos ya sé dónde se pueden encontrar cosas. Claro, y qué cosas se pueden encontrar. Y qué cosas y de qué manera se pueden sacar. Porque de hecho hay pescados que buscan esto de la laguna o cuando hay una gran creciente que queda por ahí, ¿no? El remanente de agua. No, realmente la pesca que más me gusta es esa. Es parar en cualquier lado que vos decís acá habrá, entonces vos vas a buscar. La pesca que hay que buscar. Que hay que buscar. Que te llevan, te dejan ahí. A mí no me gusta que me dejen en un lugar y me dicen acá sale de todo y te sentá y sacá, 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 no. Claro. Me gusta sacar donde nadie saca nada. Sí, ahí buscarlo, digamos. Y acá es una sorpresa, me gusta tirar en un lado que no sé lo que va a pasar. Y ahí ves que no saco nada y me encanta. Dentro de la ciudad que este lugar puede aconsejar, Cristian, para la gente, digamos. Y yo vivo mucho. Acá estamos en la zona del monumento, digamos, viene el monumento. Hay lugar para pescar de sobra. Yo vivo acá en el monumento de hace años y me encanta, digamos. Me encanta que es un lugar de tranquilo, buena onda, la gente. Muy amplio también. Es cómodo. Generalmente sacás. Generalmente sacás y de todas las especies que buscan. Hay mitos en la pesca, viste, que por ejemplo charlamos fuera del micrófono y fuera de la filmación. El mito de la carnada, el buen aparejo y la suerte del pescador. ¿Hay una mezcla de todo en eso en la pesca? Sí, hay una mezcla de todo. Pero también, digamos, aparte de la mezcla, bueno, está el factor que vos decís suerte también. Claro. Vos bajás un pedazo de tomate. Yo te digo, yo he visto acá pescar armado con tomate. Claro. O cualquier cosa. Un pescado con hambre. Pero que haya tirado con eso no quiere decir que salga con eso tampoco. Porque capaz que le cayó al lado, al pez le llamó la atención, lo agarró y no tenés ni idea de por qué lo agarró. O sea, capaz que lo atacó y vos te pensás, ah, sale con tomate. Entonces todos empiezan a encarnar con tomate y después nadie le saca y dicen, ah, no sale con tomate. Claro. Entonces es más, es una probabilidad yo pienso en la pesca. A vos te hago una pregunta así, de pescador a pescador. ¿Bomboya o a fondo? Porque viste que están, así las dos, porque viste, es cierto. Ah, sí, las dos dependen a caña a fondo. A mí me gusta mucho pesca a fondo. Mucho a fondo, mirá vos. Pero hay especies que andan, las mismas andan arriba, también abajo. Las calladoras andan abajo también, claro. Tienen una probabilidad mayor de agarrar alguna especie de arriba que de abajo. Pero las puede agarrar abajo también. No quiere decir que, ah, solo con boya. Seguro. Yo he sacado un pejerrey a fondo. Claro. Con un pedazo de sábalo saqué. O sea, pejerrey, he sacado una florida a fondo, con lombriz, tirando para Moncholo, o para cualquier cosa estaba tirando y saqué un pejerrey. Y acá estaba tirando para Dorado y saqué un pejerrey con sábalo. No hay una regla. Entonces surge, digamos, tu canal que es Pesto Urbana, digamos. Sí. Aparte el nombre está, digamos, marcando la cara que se trata de alguien que por ahí, si vive en un barrio un poquito alejado del centro, no deja de ser citadino, digamos. Sí, sí. Y a invitar, digamos, a la gente que por ahí le agarró la pachorra, que tiene que saber que para pescar tiene que irse o moverse, que en la ciudad pueda hacerlo, digamos. Sí, aparte está bueno hacer ejercicio también, hay que comunicar eso también. Porque a mí otra cosa que uní es andar en bicicleta. Claro. A mí me pasionan en bicicleta. O sea, me encanta andar en bicicleta, como te dije, pescar y editar videos y hacer música. Entonces uno todo lo que me gusta. Y si no tenés, si es que yo, pita que hay personas que dicen, no voy a pescar porque no tengo tiempo. ¿Se la escucha? No sé, hay un momento del día tenés. Claro. No es que desde que te levantaste, que te dormí, nunca tuviste ni media hora. Claro. Y acá dentro de la ciudad en media hora se ve a cualquier lado, en ciertos horarios también. Tal cual. Te podés hacer una escapada, que es el que tenés que trabajar acá al centro y ah, me traigo la caña y te hago un tiro acá. Claro. Por más que no saqué nada, porque la pesca no es eso. Sí, totalmente. Pasa por otra cuestión. Yo tengo videos que son de los más vistos que tengo y no pesqué nada. Ningún pique, nada. Claro. Y lo lindo es la preparación, el armado de todos los elementos de pesca. El momento de conectar con el agua, el tiempo. Los pájaros, escuchar los pájaros, el viento. Sentir el lugar, digamos. Disfrutarlo. Hay personas que sí, yo entiendo que quién es acá, quién es acá. Está bien. Tal vez disfrutan por ese lado. Claro. Pero, o sea, mi disfrute pasa por, no en el momento del pique, bueno también en el momento del pique, pero disfrutar todo el entorno, todo y después aparte editar todo eso y compartirlo. Eso también es parte de lo que, ahí no estoy pescando y estoy disfrutando de la pesca también de otra manera, porque estoy compartiendo lo que hago, digamos. Seguro. Bueno, Cristian, gracias por el tiempo, también en lo particular, si bien uno tiene el bicho de la pesca permanentemente, está bueno eso demostrar, por eso te lo marcaba, que en la ciudad uno puede hacer una escapadita. Porque a lo mejor 10, 15, en bicicleta, en colectivo, en auto, encontrar un buen lugar y disfrutarlo. Sí, sí, sí. Acá en la ciudad es todo costa, es toda una ciudad de costa. Por más que hayan lugares que hayan cerrado, hay lugares que hayan cerrado, viste. Hay abajadas buenas, todas. Pero todavía se sigue quedando mucho. Solo te tenés que hacer un tiempo, si es lo que te hace feliz, porque viste a escuchar a muchas personas, Uy, no podía pescar hace años y me encantaba. Tenés que ir porque es lo que te gusta. Es lo que te gusta, es lo que te gusta, tenés que disfrutar. Seguro. Bueno, gracias, Cristian. Por más pesca urbana. Bueno, gracias. Gracias, Cristian. Gracias.